El domingo a las 9 de la noche, en el recinto musical Navarro-Moyor de la Plaza del Reloj, la Banda Municipal de Música ofrecerá su quinto concierto de la temporada de verano. Bajo la batuta de su director titular, José Antonio López Camacho, interpretará en dos partes un repertorio en el que predominan las óperas y zarzuelas. En él destacan cuatro piezas que la banda de Estepona interpreta por primera vez. El pasodoble de concierto A Mi Madre, de Roque Baños, la suite número uno de la célebre Carmen, de George Bicet, y el preludio de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, así como el área del tercer acto para tenor, de Turandot Nessun Dorma, de Giacomo Puccini. Como es habitual, la entrada al concierto es gratuita, pero el aforo es limitado. La temporada de verano de la Banda Municipal de Música contempla conciertos para todos los domingos del mes de agosto, a la misma hora y en el mismo lugar.